Uno a veces mucho habla y poco hace, pero es que uno aquí viene a dar el 100% Uno a veces, siempre en esas cositas me parece que hay de suerte Uno no siempre va a decir, no, yo voy a llegar allá y puta, me voy a soltar eso